Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de Just Draw Dibujos y Puzzles. Y tendremos que ir haciendo todos estos acertijos, chicos. Y como no, estoy con mi gran amigo, mi mejor amigo, ¿quién, quién, quién? ¡El gatito Tom! ¿Dónde estás, Tom? Hola a todos, soy el gatito Tom, y hoy estamos aquí en Just Draw Dibujos y Puzzles. Por favor, chicos, ayudadme a hacer estos dibujos, ayudadme con un buen like para que podamos aceptar todos los puzzles, sería genial. Claro, Tom, vamos a ayudarte a dibujar, tenemos que hacer ahí con un hilo. ¡Eso es un hilo! ¡Es un hilo! ¡Sí, Tom, es un hilo! ¡Bien! ¡Hemos puesto bien el rollo de hilo! ¡Y ese es King Kong! ¡Guau! ¡Es King Kong! ¡Tenemos de ayudarle, chicos! ¡Vamos a ayudar a King Kong, chicos! ¡Parece que hay un avión! ¡Tiene que despegar! ¡Le falta un ala! ¡Le puede faltar un ala! ¡Vamos a intentar dibujar bien esto! ¡Puede ser el avión! ¡Puede ser que el avión tenga que despegar! ¡Ah! ¡Le falta un ala! ¡Yo creo que es el ala, Tom! ¡Hay que dibujarle! ¡Ayudadme, chicos! ¡Ayudadme! ¡No sé si es el avión! ¡Que sí, Tom! ¡Que te estamos ayudando! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡El ala del avión! ¡Bravo, Tom! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Al fin ha despegado el avión! ¡Y King Kong ha partido! ¡Y ahora tenemos una zanahoria! ¡No! ¡Pobre zanahoria! ¡Está llorando! ¡Qué le pasará a esa pobre zanahoria! ¡Parece que le falta un cacho de hoja! ¡No sé qué le pasa a la zanahoria! ¡No lo entiendo! ¡¿Qué te pasa, pequeña zanahoria? ¡Eso es! ¡Le faltaba un cacho de su hoja! ¡Y ahora ya es feliz! ¡Y ahora es un cumpleaños! ¡Una tarta de cumpleaños con una vela genial! ¡Eso es, Tom! ¡Falta una vela! ¡Tu cumpleaños aún no ha sido! ¡Pero lo celebaremos muy gustosamente en la caja de Maitaki en tu face! ¡Poo! ¡Es un malvado de monas! ¡Le falta el clavo! ¡Le falta la cola! ¡Así es, Tom! ¡Has dado en el clavo! ¡A esa monas le falta un cacho en la cola! ¡Muy bien, Tom! ¡Has dibujado estupendo! ¡Lo has hecho bien y has solucionado esta zanahoria a nivel 54! ¡Sigamos! ¡Es de nuevo, monas! ¡Y parece que están jugando al golf! ¡Así es también, Tom! ¡Esta monasa estaba jugando al golf! ¡Genial! ¡No! ¡Son lobos y ovejas! ¡Bien dibujado, Tom! ¡Esas ovejas tenían que estar en la otra parte para que los lobos no se las comiesen! ¡Ese viejito está viendo la tele! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Su cable se aplaudió! ¡Ese viejo ha roto el cable! ¡Tenemos que ayudarle, chicos! ¡Ahora ya puede ver la televisión! ¡Menos mal que le hemos solucionado el problema en la tele! ¡Y no! ¡Una dinamita! ¡Cuidado! ¡No! ¡Un explosivo! ¡Tenemos que hacer la llamada para que pegue al explosivo y explote todo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡Eso explota! ¡Esta explotando! ¡La dinamita ha explotado! ¡Y a ese pobre pescado! ¡¿Qué le pasa a todo ese pescadito?! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Yo te quiero ayudar, pescadito! ¡Le faltaba la cola, Tom! ¡Lo has dibujado genial! ¡Sigue así, amigo! ¡No! ¡Esa brocha le falta el mango! ¡A la brocha le falta el mango, chicos! ¡Sin un mango no podemos pintar! ¡Esa brocha ha quedado estupenda! ¡Genial! ¡Ah! ¡Un elefante sin trompa! ¡No! ¡Para el elefante! ¡Para el elefante! ¡Le falta la trompa! ¡Dibuja la trompa, Tom! ¡Así! ¡Te ha quedado estupenda! ¡Y ahora el elefante ya se puede mover! ¡Fijaos! ¡Ya se mueve! ¡Es feliz! ¡Has dibujado de nuevo muy bien! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un hombre vestido de mujer! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Es un hombre quizá vestido de mujer! ¡¿Y quién le pido son las patas?! ¡¿Quién pido a carmen los hombres?! ¡Sí! ¡Es bastante curioso! ¡Tiene pelos en las patas! ¡Podrían esperarse un poco! ¡Vaya! ¡Vemos a monas! ¡No! ¡Es la monas! ¡Falta alguien ahí! ¡Es la maceta! ¡Vaya, vaya! ¡Es la monas! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Y esta es una cacatúa! ¡Eso es una cacatúa! ¡Me encantan los animales! ¡Es una cacatúa, chicos! ¡Y una mona es un gato! ¡No! ¡Es otra mona! ¡Este es un gato! ¡Sí! ¡Es un gato! ¡Dibujaré! ¡Dibújale a la pantalla! ¡Bien! ¡Ese es el espejo de monas! ¡Y ahora tenemos esta manera! ¡Ah! ¡Está bañando! ¡Pero le estamos viendo todo! ¡Tápate! ¡Hay que tapar! ¡Hay que tapar a ese chico para que se pueda bañar! ¡Y ya está! ¡Qué bueno! ¡Huevos y salchichas! ¡Es mi comida favorita! ¡Eso sí que está bueno, Tom! ¡Unos huevos con salchichas! ¡Es de mi comida favorita! ¡Otra vez la monas! ¡Otra vez! ¡Los odio! ¡Otra vez la monas! ¡¿Qué le falta? ¡Le falta la planta a la cabeza! ¡Dibujémosla! ¡Bien, Tom! ¡Y ahora toca el barco! ¡Es un barco! ¡Es un barco! ¡Tenemos que pintarlo entero! ¡Muy bien, Tom! ¡Muy bien! ¡Ha sido avanzado! ¡Y ahora ya estamos en el nivel 68! ¡Sigamos así! ¡Otra vez la monas! ¡Y este es mago! ¡Cuidado! ¡Ese es esa monas mago! ¡Bien! ¡Cuidado con los hechizos, Tom! ¡Cuidado! ¡Otra monas! ¡Los odio! ¡Odio a los monas! ¡Vaya! ¡A ese le faltaba el pelo! ¡Esa monas tenía una coleta! ¡No! ¡Esa chica está cortada a la mitad! ¡Tenemos que dibujarla! ¡Oh, no! ¡Estaba ahí navegando esa chica! ¡Y el chico no lo había visto! ¡No! ¡Ese virus! ¡Necesitamos desinfectarse, chicos! ¡Tenemos que hacer un desinfectante! ¡Así es, Tom! ¡Es muy importante, chicos! ¡Desinfectante siempre! ¡Vamos a desinfectar todos, chicos! ¡No os preocupéis! ¡Bien! ¡Hemos corrado el virus! ¡Parece un pingüino! ¡Vaya! ¡Eso no sé qué es! ¡Parece un pingüino! ¡Pero no es un pingüino! ¡Es un perro pingüino! ¡Pero qué es eso, los perros! ¡Y ese hombre es un cabernario! ¡Es el hombre cabernico! ¡Lo necesito a fuego! ¡Es un hombre de la prehistoria, chicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Tiene que comer! ¡Wow! ¡Una chica guapísima! ¡Tres gafas! ¡Vaya! ¡Hay unas gafas con una chica! ¡Y ahí salen las chicas! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Bien dibujado, Tom! ¡Nos falta una vela! ¡Falta una vela en ese candelabro, chicos! ¡Ahí está! ¡Ya son tres velas! ¡Lo hemos conseguido, Tom! ¡Siguiente nivel 77! ¡Es un spinner! ¡Falta el círculo de medio! ¡Yo hasta que os he jugado mucho! ¡Así es, Tom! ¡Le falta el círculo! ¡Esa es! ¡En el centro! ¡Genial! ¡Es el tercer raya, mi juego favorito! ¡Wow! ¡No sabía que se te daba tan bien el tercer raya, Tom! ¡Pero sí que se te da bien! ¡Eres un genio! ¡No es el extintor! ¡Le falta un cacho! ¡Píntalo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que vienen los bomberos! ¡El fuego! ¡Necesitábamos el extintor y ahora un pez! ¡Poco pobre pescadito! ¡Yo te ayudaré, pescadito! ¡No te preocupes! ¡Yo creo que le falta el ojo, Tom! ¡Miradlo bien! ¡Miradlo bien! ¡Le falta el ojo! ¡Y ahí está! ¡Bien! ¡Siguiente nivel, chicos! ¡81! ¡Un pequeño muñeco de nieve! ¡Le falta una mano! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Tenemos la mano del muñeco! ¡Y ya tenemos el muñeco completo! ¡Ha quedado estupendo! ¡A ese pirata le falta el pache! ¡Lo estoy viendo! ¡Así es, Tom! ¡Los piratas siempre tienen pache! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Cuidado con los piratas! ¡Es la guitarra! ¡Le falta un cacho! ¡Tenemos que dibujarlo! ¡Bravo, Tom! ¡Bravo! ¡Y ahora estamos ya en los últimos! ¡Es a Monash! ¡No! ¡Es a Monash! ¡No te odio! ¡Vamos a acabar esta zonita, chicos! ¡Parece complicado! ¡Tenemos que ayudar a Monash! ¡Al fin hemos completado todos los zonitijos! ¡Lo tenemos, Tom! ¡Tienen que cruzar! ¡Tienen que cruzar! ¡Falta algo! ¡Falta algo! ¡Lo tenemos! ¡Ahí está, chicos! ¡Hemos completado todos los desafíos de Yusdrao! ¡Si os ha gustado, no olvides dejar un like y suscríbete al canal! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!